Oh no, esta clase es la bomba Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase Hoy os traigo un nuevo desafío asiático más quemagrasas De unos 30 minutos para quemar unas 500 calorías Vamos a sudar como veis, muchísimo Y lo vamos a pasar muy bien, comenzamos Vamos a casucar Camina, camina Venga, vamos Atentión porque se viene una super, super clase Vamos a sudar, vamos a pasarlo super bien Y a quemar muchísimas calorías Estela la espalda, hombro hombro hacia adentro Camina, camina Vamos a ir subiendo la frecuencia cardíaca Uh 30 minutos a tope Uh, quemagrasas más desafío asiático La bomba Fíjate, es bonito A un lado A un lado Aprieta, aprieta Muy bien Sigue, sigue Como tu lo haces, esta perfecto Al otro lado Muy bien Calentando esa cinturita Un poquito más Vale, vale Camina Muy bien Aprieta, aprieta fuerte Vamos a subir la frecuencia cardíaca a tope Uh Abre un poquito las piernas Ahí Muele los brazos Quesca Feliz ¿Cómo te llamas? ¿De dónde me sigues? Prisca Quédate Hay Muy bien Venga, venga, que te mando muchos besitos desde Linares. Anda en pie, España. ¡Vamos! Venga, venga, sube ahí. Un poquito más. Esos brazos arriba. ¡Va! Vamos a calentar todo el cuerpo, a trabajarlo entero. ¡Uh! Un poquito más. ¡Qué bien lo haces! Muy bien. ¡Venga, ánimo! Que esto no es una carrera. Ya lo sabes. Aquí hay un lugar para todo el mundo. Para todas las edades. Mira, cambio ahí. ¡Uh! Muy bien. ¿Cómo estás? ¡Sigue! ¡Uh! ¡Uh! Un poquito más. ¡Atención! ¡Ros dos! ¡Uh! 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 Estira el cuerpo, no te pongas mi bala ahí. No, estira. ¡Ahí! ¡Uh! Vamos a conseguir nuestro objetivo junto de la mano. ¡Atención! ¡Arriba! ¡Ánimo! Que tú puedes más. No lo olvides nunca. Tú puedes más. Si yo puedo, tú también. ¡Vive! Ocho, últimas. Ocho, siete, seis. Mira aquí. Manitas y hombros hacia atrás. este equipo como mola tener este 1 ahora tu eres de las mías te gusta la locura un poquito mas que manera mas bonita de hacer ejercicio disfrutar pasándola bien y sobre todo riendo hacia adelante fíjate ahora vamos a ir relaja los hombros fuerte aprieta ahí fíjate ahora aprieta un poco ahí aprieta el ombligo todo el tiempo yo no se que es muy soga ombligo para adentro pero es que se te olvida como a mi es normal ahora y empiezo fuerte es una clase muy potente pero todo el mundo puede hacerla mayores niños todo el mundo los dos vengan actitud sobre todo actitud músico Vale, fíjula Muy bien Este quema grasas Este quema grasas total de todo el cuerpo Me gusta Venga, ánimo, a ver Que más acerco a verte Uh, que bien lo haces Lo haces perfecto No te pares Uh, ánimo Que me juegue en tu casa Vente aquí conmigo Cuando quieras te vienes y grabamos juntas Sí Un poquito más Vamos Arriba Que bien lo haces Venga, venga Vamos a poner esas 500 calorías Vamos a quemarlas Cambia los brazos aquí Esa coordinación Perfecta Venga, venga Uh Mete la actitud Un poquito más Es ombligo Aprieta lo que te veo Lo que te veo Ahí Atención Ahora lado Estés Bien Lo tienes Perfecto Si no te sale Si no te sale Es 100% igual Poquito a poco Date tiempo Lo importante es participar Pasarlo bien Y sudar un poquito Y ya está ¿Sí? Venga Ánimo Que ya lo tienes Cuatro más Uno Dos Sobes Estás Dos Bien Muy bien Ánimo ¿Desde cuándo te sigues? ¿Eres nueva por aquí? ¿Nuevo? ¿O llevas tiempo ya? Bienvenida Bienvenido a todos Un poquito más Sigue, sigue Vamos a meter brazos Aquí Ahí Bien Uh Venga Qué manera más bonita De quemar calorías Aquí en casa Sin necesidad De salir de casa En cualquier momento A cualquier hora Aquí Cuando sacas un hueco En tu día Te pones Y te haces sentir Súper bien Cualquier clase Vamos Cuatro más Vale Quédate Súper bien Una pierna Aplica el ombligo Estira tu cuerpo Hombros sentidos Pechote Firme Vamos Aplica las piernas ¿No? No No Un poquito más Cambia un poquito más Este que me abrazo Con desafío asiático Bien a tope ¿Eh? Con barcos Cambia los brazos Fíjate Como tú puedas Venga 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 La pierna sigue igual ¿Eh? Solo vamos a cambiar Los brazos Ahora aquí Vámonos Este desafío asiático Empieza a tope Vamos Aplica Es el lateral Ahí Vamos Uh Me haces el amor ¿Todo bien? Muy bien Claro A tope Cuatro Tres Salta izquierda Primero ahí Uh Nueve los brazos Aquí Uh Uh Ánimo Te lo haces muy bien Que tú puedes Quédate conmigo hasta el final ¿Eh? No me dejes sola Por favor No Sigue, sigue A ver Quiero verte Por favor Suscríbete Que es gratis Y podemos entrenar juntas Todos los días Y así yo puedo seguir aquí Quédate un pedido Para todos Los brazos Van a cambiar De esa suerte Sale una pierna Date una oportunidad Vamos a conseguirlo Claro que sí Respira profundo Y vamos a seguir Adelante Venga Ánimo La por arriba Uh Qué buena clase Me encanta A mí los desafíos asiáticos Con los premagrasas Son Brutales Me gusta muchísimo Y se consiguen Muchísimos resultados ¿Eh? Hay muchísimas personas De aquí Que han perdido Mucho peso Muchos kilos Se han quitado Con las clases Que yo me siento Muy orgullosa Vamos aquí ¿Vale? Quítate ahora Ahí Uh Balanteo Aprieta Ay Fíjate Tira la punta Ahí Lo tienes Aprieta el ombligo Fuerte Y se pon Fuerte Fuerte Plata arriba Baja la presión Y empuja Sigue Sigue Qué bueno Sigue balanceo Wow Qué bueno Dios mío Madre mía repite conmigo, madre mía esquina de espalda ánimo, besitos te tiro todos mis besos para ti vamos a seguir un poquito más como estás bien y me vi en roja, me encuentro fenomenal escúchate si no te sale bien igual pero poquito a poco sale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 es una calda 1, 2 venga ánimo somos un equipo equipando este equipo vamos a hacer una hora otra hora un tsunami sigue, sigue estira el cuerpo que se te olvida y el hombro va hacia adentro cambio muy bien perfecto, choca choca un poquito más madre mía que quedasco de clase puta me encanta me quedo, camina muy bien muy bien vamos 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 ¿de dónde me sigues? ¿de qué país eres? Chile México Venezuela Argentina China China España Chile bienvenidos a todos fíjate ahora saludas saludos 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 Uno de cada Uno y uno Muy bien Qué bueno, cuánto llevamos Madre mía Vamos a llegar a 100 menos calorías Verás que sí Verás que sí Con actitud, hay que meterle mucha caña Ya sabes que las calorías dependen de cada persona Del metabolismo Pero para que sepáis más o menos Y tengáis una idea Mete una rodilla Bien Lo tienes Estira el cuerpo Bien Un poquito más Venga que vamos a terminar con desafío asiático a tope Sí Vamos, fíjate Una pierna delante Y hacemos un swing Swing Aprieta el abdomen Fuerte Y ese es lateral Todo lo que pueda Gira un poquito la puntuista Venga, ese brazo Un poquito más ¡Gracias! ¡Pum! ¡Pum! ¡Un poquito más! ¡Mira! Cambia los brazos ahí ¡Ay! ¡Pum! ¡El abdomen me arde! ¡A ti también! ¡Quema! ¡Quema! ¡Toma! ¡Pum! ¡Exagela el movimiento que estamos acabando! ¡Un poquito más! ¡Ocho, última! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Cambio! ¡Madre mía! ¡Cambio de pierna! ¡Ay! ¡Eso es tu hice! ¡Apreta fuerte! ¡Queremos el vientre plano! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Qué te lo haces! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que me cuelo en tu casa! ¡Y lo haces fenomenal! ¡Eres una máquina! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Cambia los brazos! ¡Oh! ¡Con actitud! ¡Con alegría! ¡Un poquito más! ¡Con actitud! ¡Dale, dale ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ocho! ¡Últimas! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cambio de pierna! ¡Madre mía! ¡Otra vez, Ale! ¡Ay! ¡Ese twist! ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Cuéntamelo todo! ¡Quiero saberlo todo de ti! ¿Cómo te llamas? ¿Desde cuando me conoces? ¿De qué país me sigues? Todo, cuéntamelo todo, te leo Y te contesto luego, ¿vale? ¡Vamos! Fíjate el brazo ahí ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Apeda, apeda! ¡Esa cinturita de avispa! ¡Dale, dale! ¡Madre mía! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Au! ¡Con actitud! ¡Ánimo! ¡Tú puedes más! ¡No te rindas! ¡No te pares! ¡30 minutos! ¡Se acaba ya! ¡Cope! ¡Cabe de pierna! ¡Cabe de pierna! ¡Cabe de pierna! ¡Cabe de pierna! ¡Madre mía! ¡Qué buena clase! ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! ¡Fuerte! ¡Este ritmo, eh! ¡Qué ritmo no pare! ¡A mí me encantan las clases con música! Por esto aquí en este canal, todas las clases que creo es con música, están cuadradas perfectamente. Para que hagamos un buen trabajo, vamos. Se acaba, eh. Arriba, fuerte. Sigue. 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 Vamos a terminar con cintura. Madre mía. Como se suda, eh. Cinturita. Ese desafío asiático a tope. Del uno al diez. Dime, ¿cuánto te gusta los desafíos asiáticos? A mí, por supuesto, un diez. ¿Y a ti? Con las clases aquí. Fuerte. Tú puedes más. Esta cinturita. Y esa sonrisa, no la pierdas. Uh, coba, coba. Madre mía, estamos terminando. Cuéntate ahora. De lado. Metróversión de la peli. Vamos. De pelo. Aprieta. Corte. Corte. Rápido. Hay. Vamos. Fuerte. Con mi agua hacia adentro. Vamos. Cambio. Vamonos. Madre mía. Uh. Me encanta. Aprieta. Rápido. Vamos. Dale, dale. Bien. Uh. Vamos, vamos. Fuerte. Y aprieta las manos muy fuerte. Se me pone en tensión. Aquí también. Wow. Es brutal. Fuerte. Se acaba, se acaba. Al centro. Vámonos. Ahí. Vamos. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 4 4 4 4 4 Camina, madre mía, se ha terminado, madre mía, camina, baja las pulsaciones, Dios, qué buena clase, choca, rosa, choca, choca conmigo, fenomenal, qué clase, camina, camina, baja las pulsaciones, Dios mío, si has llegado hasta el final, por favor, dímelo, dime Rosa, he llegado contigo hasta el final, mira, ¿sabes cómo voy a saber si has llegado hasta aquí? Al final, si me dejas en comentarios un corazón, así voy a saber que te has quedado conmigo, a ver cuántos corazones veo, qué buena clase, vamos a estirar, wow. Arriba, atrás, Dios mío, qué bien se siente uno, eh, después de hacer ejercicio, se disparan las endorfinas, la hormona de la felicidad, qué felicidad somos, muy felices, cada vez que terminamos una clase, repite conmigo, me siento súper bien. Estira, estira, las piernas, un poquito aquí, estira bien, ay, qué bueno, qué bueno, cambio, uff, suelta, 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 hay un aplauso para ti, muchísimas gracias por acompañarme en una clase más, por favor, no olvides compartir la clase, dejarme tu like y comentarios si quieres que siga creando contenido y clases de todo tipo aquí en nuestro canal de YouTube, entreno con Rosa Fina, muchas gracias, nos vemos muy pronto en la próxima clase.